Una avioneta ha violado una zona de exclusión aérea en Washington y fue interceptada por dos cazas F-16 que la obligaron a dirigirse al aeropuerto de Mount Airy, en Carolina del Norte. El Capitolio fue evacuado como medida de precaución. Las personas que se encontraban en ese momento en la Corte Suprema, la Biblioteca del Congreso y los edificios adyacentes también fueron evacuadas. La evacuación, que empezó a la 1.30 hora local, no afectó a la Casa Blanca. Pasó una avioneta en nuestro espacio aéreo, declaró el portavoz de la policía del Capitolio, Senel Antrobus. Establecimos comunicaciones con la aeronave, de modo que vamos a volver a operar normalmente. Vamos a volver a entrar en el edificio, sostuvo Antrobus 30 minutos después del incidente. El encargado de seguridad del Senado escribió en Twitter que algunas calles alrededor del Capitolio habían sido cerradas debido a la actividad policial. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Washington se amplió la zona prohibida al vuelo para aviones privados y comerciales. Desde entonces, esta zona aérea ha sido violada en repetidas ocasiones por pilotos sin experiencia, debido principalmente a que no realizan las debidas actualizaciones en los mapas aéreos.